El cuadro es que lamentablemente tenemos cero seguridad, estamos rodeados de delincuentes, día y noche nos roban, sobre todo de noche, y la policía brilla por su ausencia. Anteriormente cuando lo teníamos el comisario Carranza, que pertenecía a la octava, que es lo que nos pertenece a nosotros, él por lo menos nos brindaba la seguridad, se preocupaba por el barrio, pero desde que él se enfermó, que le dio un ACV, no tenemos más nada, nos retiraron todo, y lamentablemente si esto sigue así, iba a terminar una muerte, que ya tenemos una ya a nuestra espalda, nos mataron un vecino. ¿Cuántos habitantes hay acá? Acá hay 4.000 y quizás más. ¿Y la policía la seccional, más próxima, dónde está ubicada? Está ubicada en el barrio Patricio, o sea a 11 kilómetros de acá. Primero lo hemos reunido todos los vecinos para que la policía nos escuche, nos escuche y nos dé la seguridad que necesitamos. Nos estaban dando seguridad, no hay que mentir eso, pero ¿qué pasa? Nos prometen seguridad, nos dan una semana, dos semanas, y después se van, y es ahí donde empiezan todas las olas de robos. Los vecinos ya hemos tenido que salir por cuenta de nosotros, por intermedio de WhatsApp, a socorrer a otros vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.